El segmento del taekwondo durante el mes de marzo de 2014 tuvo como protagonista a una mujer, a una mujer premiada dentro de la especialidad deportiva, de la disciplina deportiva y se llama Laura Peraceri. Es un poquito difícil al principio hasta que trabajemos el tema de adaptación, hasta que podamos conocer a nuestros compañeros pero dentro de la asociación es todo mucho más fácil. Gracias a Dios me tocó un maestro, un grupo de compañeros que no me hicieron sentir la diferencia que usted está marcando. Siempre nuestro maestro nos trató a todos por iguales así que en ese sentido dentro de la asociación no se siente. Si bien sabemos que ahí está el comentario ese que tal vez el taekwondo es más bien algo para hombres pero bueno, hoy por hoy le puedo asegurar que el taekwondo es de gran ayuda para todas las chicas inclusive mujeres ya, tal vez mamá algunas y que es un gran trabajo el que se hace con las chicas y con las mujeres. ¿Cómo se hace para imponer respeto cuando todos sus alumnos son hombres? Y bueno, mirá, en mi caso es un poquito más complicado porque mi contextura es chiquita encima otra vez así que, pero la verdad es que los chicos son muy respetuosos gracias a Dios tengo un maestro que me guía con mi disciplina que me inculca cómo trabajar el tema de los alumnos y demás pero nunca sufrí un inconveniente de eso siempre se impuso el respeto pero de parte de ellos sin que yo lo tenga que pedir ni mucho menos porque se hace bien las cosas, se hace bien el trabajo uno es muy disciplinado, trata de cumplir con el rol que le corresponde y por suerte dentro del club y dentro de la asociación eso siempre está bien asentado. ¿Cómo es una rutina diaria de Laura Peracelli? Bueno, mirá, aparte de hacer taekwondo la verdad es que tengo otras actividades también primero que todo, la verdad que sí está el taekwondo porque es mi forma de vida, es mi trabajo, es mi disciplina justamente ahora en este momento que me estás haciendo la nota levantarme a las 7 de la mañana tengo una rutina de entrenamiento con mis compañeros, con mis colegas de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana luego almorzar, una o dos horas de descanso preparar alguna actividad para la clase que viene a la tarde tener la clase con los chicos, con los adultos y bueno, si hay algún evento en especial dentro del mes o dentro de la semana a trabajar para que ese evento salga organizado y de la mejor manera. El año pasado fue un año muy especial, con muchos logros. Sí, 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 el año 2013 es un año que va a quedar en mi memoria en mi corazón porque tuve la suerte y tuve el sueño cumplido como solemos decir porque bueno, se dio la posibilidad de que pueda viajar un mundial, que pueda representar a la Argentina a Corrientes, al Club de Regatas y pudimos obtener buenos logros, ¿sí? Y a fin de año la frutillita del postre que la verdad era algo que tenía una fichita puesta, la ilusión puesta pero sabiendo que hay muchos deportistas de gran nivel dentro del club que fue obtener el Regatas de Oros eso fue lo mejor, digamos, más allá de la medalla más allá de que un mundial es algo muy importante en la carrera de un deportista, pero bueno, tener un premio dentro del club con mi gente, mis alumnos, mis afectos, eso superó mucho todas las expectativas. Que además no significa dormirse en los laureles sino plantear nuevos desafíos, nuevos proyectos y nuevas metas. Sí, obviamente, como usted dice, eso quedó en el recuerdo en un buen recuerdo que siempre va a estar presente seguramente en la memoria de la asociación, en mi memoria, en mi corazón pero bueno, después de eso inmediatamente tuve que seguir porque teníamos el examen de graduaciones de los alumnos de fin de año y bueno, y este año con proyectos nuevamente y proyectos muy importantes, está previsto que podamos viajar a Italia en el 2015. Parece lejos, pero no. No, no, no vaya a creer, no, está muy cerca porque requiere de mucha preparación, de mucho trabajo y bueno, 2015 otra vez con la expectativa puesta en el mundial y con toda la ilusión de que las cosas no vayan bien nuevamente. Gracias, Laura. Gracias a ustedes y gracias por la nota, es un placer que me hayan tenido en cuenta. Permítame agradecerle a la autoridad del Club Regatas que siempre están apoyando esta disciplina, están apoyando a nuestra asociación y como siempre a mi maestro, el mayor de los respetos y agradecerle por la confianza brindada de siempre.